El reo nicaragüense José Antonio Aguirre Gutiérrez, de 36 años, se escapó este miércoles de la granja penitenciaria de Zacatecoluca. Las autoridades de centros penales destacaron que Gutiérrez había sido trasladado para la granja el 23 de julio de este año. Con anterioridad, permanecía resguardado en el centro penal La Esperanza. Aunque las autoridades no detallaron las circunstancias en que se fugó, precisaron que el interno purgaba una condena de 11 años por hurto agravado y robo. La Dirección General de Centros Penales indicó que al tener conocimiento de la fuga del reo, se dio aviso a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, quienes montaron un operativo de búsqueda con retenes policiales en las principales carreteras hacia Usulután. Además, se ha decretado estado de emergencia mientras se da con el paradero del interno. El procedimiento de centros penales se hace el conteo de la mañana y el conteo de la noche. Sí, se hace el conteo a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. A ver cuánto en ese momento, para comenzar el conteo, se venimos que se montaron un operativo de arrestado. ¿Por qué estaba detenido él? Dice que él estaba... ¿Ya estaba por salir? Sí, le faltaban dos años para salir un libro.